Bueno, hoy estamos con Marta Hurtado, responsable comercial del Hotel Vinci aquí en Marbella. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Ángela. Antes hemos estado en el hotel, un hotel muy especial y muy bonito aquí en Marbella. ¿Nos puedes contar en qué está inspirado este hotel? Por supuesto. La cadena Vinci, que tenemos unos 35 hoteles, cada hotel es diferente en la cadena, porque lo intentamos hacer único en función del entorno. Y este hotel, como habéis podido comprobar, es un hotel que tiene raíces mediterráneas y arabescas. Entonces, todo el hotel está creado con elementos naturales, todos son muebles de madera, los colores tierra, los colores del mar. Y entonces habéis visto además todo con fuentes, todo el sonido, es tranquilo. Y es un hotel que está, al estar dividido en cinco edificios, máximo de dos plantas, y en tres jardines diferentes con tres piscinas, lo que hace es que incluso cuando el hotel esté completamente lleno, es un hotel muy tranquilo, en el que podéis respirar mucha paz y mucha calma. Bueno, Marta, ¿de qué tipo de habitaciones podemos disfrutar también aquí en este hotel? Pues mira, nosotros tenemos 137 habitaciones, o sea que somos un hotel no muy grande, y de las 137, 133 son estándares superiores por el tamaño que tiene la habitación. Luego aparte tenemos dos junior suite y dos suite duples, esos son los tipos de habitación. Y entre ellas la diferencia que hay es que hay algunas vista mar frontal, vista mar lateral o vista jardín. Aparte de la estancia en el hotel, ¿también organizáis eventos? Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de eventos salís a organizar y qué salones tenéis dedicados a ello? Pues mira, tipo de evento cualquiera. Hacemos mucho evento social, bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, además en el Beach Club, que es un entorno tan maravilloso que tenemos la suerte de poder tener para la realización de eventos, pues tenemos el hotel con las habitaciones, que tenemos mucho grupo empresarial. Entonces tenemos muchas presentaciones de producto, como presentaciones de motor o team buildings también tenemos, o sea que mucho tipo de evento. Y luego respecto a lo que salones tenemos, la verdad es que somos un hotel muy versátil, utilizamos todos nuestros rincones, gracias a nuestro maravilloso staff que es tan flexible a la hora de montar, desmontar cualquier tipo de zona, entonces usamos cualquier tipo de zona del hotel. Y luego pues tenemos dos principales, que hay uno en el hotel y este maravilloso en el Beach, que los dos tienen su zona interior y su zona exterior. Digamos que se haya abierto a cualquier tipo de evento y el cliente es libre de elegir donde quiere realizar su evento. Eso es, depende de sus necesidades y también depende de la capacidad, del número de personas. Es verdad que el más grande es el Beach, que como veis es muy grande, entonces hemos hecho aquí pues bodas hasta 300 personas. Fíjate, aparte también de la estancia, de los eventos, tenéis un restaurante muy bueno también. ¿Qué tipo de gastronomía nos ofrece este restaurante? Pues mira, nosotros tenemos el restaurante a la carta del hotel y el restaurante a la carta de aquí del Beach. Son dos tipos de gastronomía diferentes, aunque las dos son mediterráneas, nosotros apoyamos mucho el kilómetro cero, el producto nacional y el producto local. Nosotros en el hotel es un restaurante que le llamamos el Mercado de Baraka, se llama Baraka el restaurante. Entonces es un producto muy bueno, tanto carne como pescado, al grill. Y aquí en el Beach Club es más mediterráneo, la playa lo acompaña, entonces es pues más una carta muy mediterránea, aunque con tintes internacionales. Y son platos típicos, pero con un toque moderno. Por ejemplo, por darte un ejemplo, bueno, los arroces, por supuesto, los pescados, por supuesto. Y por ejemplo, nuestra ensaladilla rusa es la ensaladilla rusa morada. ¿Morada por qué? Pues por el tipo de patata que tiene, entonces ya vendréis un día a probarlo. O sea, digamos que esos son vuestros platos estrella aquí en... Sí, aunque depende del tipo de cliente, nosotros tenemos mucho tipo de platos para ofrecerle, pero sí, los arroces son aquí un gran, sí, un gran plato para disfrutar aquí. Ahora, centrándonos un poco más aquí, en el Club de Playa, ¿qué tipo de servicio ofrecéis al cliente que quiera relajarse un día aquí? Porque tenéis servicio tanto en verano como en invierno. Bueno, efectivamente somos un hotel que afortunadamente, excepto este año de la pandemia, tanto el hotel como el beach abre los 365 días del año. O sea, no es un beach club al uso, porque es un beach club que ofrece muchos servicios y que abre todo el año. Se nutre mucho del cliente de la zona, del cliente de Marbella, que puede hacerse socio. Y aquí lo que hay es una zona de restaurante y bar y de eventos, que es esta en la que estamos, y una zona, la zona wellness, que tiene la piscina exterior, la piscina interior, un spa bastante grande, con sauna y baño de vapor y diferentes chorros. Luego tiene un gimnasio con diferentes actividades diarias y tiene también cabinas de masaje y tratamiento. Entonces, ¿qué quiere venir alguien a usarlo? Si viene al restaurante o al bar, que por supuesto está abierto para todo el mundo, no para el cliente del hotel solamente, sino abierto para todo el mundo, pues ellos pagan su carta, lo que consuman. ¿Qué quieren disfrutar de la piscina o de la playa? Pues su hamaca. ¿Qué quieren venir a hacerse nada más un spa o un tratamiento de belleza? Pues pagan su tratamiento. Y luego está la forma de hacerse socio también, las membresías, que la gente puede ser socio disfrutando del gimnasio, del spa y de todas las actividades deportivas que tenemos al día, que tenemos un calendario muy completo de actividades. Aquí en el Club de Playas disponéis de una zona de bienestar. ¿Qué tipo de tratamiento o qué tipo de actividades pueden hacer el cliente en este espacio? Bueno, pues tenemos un spa bastante grande interior, que consta de una piscina climatizada, aparte de una zona de chorros, un circuito termal, con diferentes chorros de agua y de aire de diferente presión y temperatura. Aparte tiene un jacuzzi y una poza de agua fría. Estas tres piscinas, tanto la exterior como la interior, como el circuito termal, están tratadas con clorinización salina. Por lo tanto, es niveles mínimos de cloro y lo que lleva es un toque de sal. Luego tenemos además el circuito que nosotros le llamamos canario, que tiene una sauna húmeda, una sauna seca, cuatro duchas diferentes y la fuente de hielo. Entonces, ¿por qué le llamamos el circuito canario? Pues en honor a nuestro buque insignia de la cadena, que es el hotel, la plantación del sur, que entra a Tenerife y que tiene un spa enclavado en la roca volcánica. Entonces, como habéis podido ver, este spa está construido falsamente con roca volcánica también. Luego tenemos en la parte de arriba, la primera planta, tenemos un gimnasio con máquinas de, todo tipo de máquinas de última generación, todo vista mar, todo en primera línea de playa, en los que también dispone la gente de monitores a su disposición y todo tipo de actividades. Y luego tenemos la zona de cabinas de masaje y tratamiento de belleza, que tenemos todo tipo de cabinas para una persona o dos a la vez y que pueden hacer o bien tratamientos individuales o bien rituales. Los rituales es una mezcla de tratamientos que juntan la bañera o el masaje, etc. Diferentes cosas dependiendo de lo que quieran conseguir, si activarse o desestresarse. Bueno, hablando de los eventos, tenéis muchos clientes que vienen aquí a celebrar sus bodas, que ya la gente por fin se está animando a celebrar sus bodas, por fin. Bueno, ¿qué le ofrecéis a esa persona o a esa pareja que quiere venir aquí a celebrar sus bodas? Bueno, pues principalmente yo siempre digo que lo más importante, se lo digo a todas las bodas que vienen a conocernos, es el trato humano. Yo siempre lo digo. Ubicaciones hay muchas, gastronomías hay muchas, afortunadamente además en Marbella tenemos enclaves maravillosos para casarnos y tenemos sitios estupendos con gastronomías maravillosas. Lo que tienen que sentir es el feeling con la gente, conmigo primero y con nuestro staff que le va a atender. Y nosotros lo que siempre intentamos es personalizar todas las bodas y darles un trato muy humano. Luego aparte, por supuesto, este enclave, la gastronomía que adaptamos mucho a sus necesidades, gastronomía mediterránea. Y bueno, pues principalmente ya te digo, hacer de su boda un día especial, que al final es lo más importante, que se sientan especiales. Si quieres dirigirte a todas esas personas que estén pensando en celebrar su boda aquí, ¿qué le dirías para animales a que se animen y la realicen aquí? ¡Casaros! ¡Que es muy bonito! ¡Que es muy bonito! No sé si mi marido pensará lo mismo. No, hay que casarse, hay que tener un día maravilloso, aquí lo podréis tener y yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis venir a preguntar. Nunca hay que tener miedo de preguntar y yo estaría encantada de atenderos. Es un club bastante versátil, por lo que hemos dicho, en verano porque tiene toda la zona exterior y en invierno porque pueden disfrutar tanto del spa, como de las actividades deportivas, como del gimnasio. O sea que es un club... y que tiene la piscina interior que eso también ayuda mucho. Aparte de la exterior, que no te creas, porque nosotros tenemos mucho socio nórdico. Ah, claro. Que en esta zona hay mucha gente nórdica y les encanta bañarse en invierno. ¡Hombre! Para ellos verano es... Porque ellos no nos atrevemos, pero ellos... Hombre, para ellos con el frío que tienen, aquí es verano siempre. Ya te digo, sí, sí, totalmente. El club de playas está muy cerca del mar, o sea, bueno, está en el mar. Esta es una de las mejores playas de Marbella, podríamos decir. Bueno, así la consideran, es tan mal que yo lo diga, pero así la consideran por varias razones. Una de ellas es que no tiene piedras. Sabéis que en Marbella, pues las playas, que son maravillosas, pero muchas veces tienen cantos, tienen piedrecitas. En cambio aquí, esta playa no tiene y además tiene un banco de arena que se mete en la playa, pues unos 100, 200 metros, que eso hace que puedas... Tiene mucho las familias por ello, porque hace que te puedas meter en el mar durante bastante tramo sin que te cubra. Por lo tanto, es muy segura para los niños. Luego aparte tenemos, que lo podéis ver, aunque hoy el bar está muy bravo, tenemos una calle náutica que es de las Pocas de Marbella, válida para embarcaciones lentas y embarcaciones rápidas. O sea que tenemos todo tipo de actividades náuticas. Incluso los barcos nos fondean aquí y les hacemos el servicio para venir a comer. O sea, vosotros disponéis del servicio del hotel, el servicio del club de playa y que más servicios tenéis las barcas, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos todas las actividades náuticas, efectivamente. Entonces, si por ejemplo tenemos mucho team building, como te he dicho antes, Ángela, que lo que viene es a pasar un día a la playa, entonces les organizamos todo tipo de actividades, incluso voleibol o un montón de actividades de playa que a la vez combinan con las actividades nuestras de spa, etcétera, piscina, y luego les organizamos aquí una paella o una barbacoa o lo que sea para todos. O sea que es totalmente a la carta. Los eventos son personalizados totalmente. ¿Y tenéis algún próximo evento? Pues mira, hemos tenido toda esta semana, llevamos todos los días eventos, hoy hemos tenido otro al mediodía que habéis visto y luego pues tenemos el viernes un grupo llegando que también tiene almuerzos, tiene cafés y tiene reuniones y bueno, y luego pues ya vamos entrando julio y agosto y ya septiembre y octubre otra vez a tope con los eventos. Se espera una buena temporada de... Afortunadamente. Eso es muy bueno. Afortunadamente que nosotros hemos abierto y ya retomando eventos desde el primer momento, o sea, cosa que agradecemos mucho. Claro que sí. Bueno, hay algo más que quieras añadir que no hayamos nombrado porque hemos nombrado ya casi todo. Lo que pasa es que el próximo día tienes que venir a probarlo. Sí, sí, por mí. Que no es lo mismo escucharlo que probarlo. Se me entran ganas ya de meterme así en la piscina. Claro, claro, por supuesto. Pues nada, que sepa todo el mundo en Marbella recordarle, aunque ya llevamos muchos años y la mayoría nos conocen, que es un beach club que da la bienvenida a todo el mundo del Marbella, principalmente, que no os creáis que es un beach club para el cliente del hotel, sino que el restaurante, el bar, las hamacas, todo está abierto para todo el mundo y nada, que estamos deseando recibirlos como todos los años. Pues Marta, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto que es muy bonito y maravilloso. Nuestra casa es. Y esperemos que nos veamos más veces por aquí. Por supuesto. Y ojalá os vaya el verano genial y estéis siempre llenos y os vaya maravillosa. Pues muchas gracias igualmente. Muchísimas gracias, Marta. Gracias.